cómo hacer staking en vainas bueno amigos hoy les voy a enseñar cómo se hace el staking o cómo se obtienen ingresos de forma pasiva con criptomonedas no voy a explicar mucho de qué se trata supongo que ustedes ya saben o van a investigar si lo que sí les voy a enseñar son los distintos tipos de staking que ofrece vainas de esto se trata pues este vídeo y dejé un enlace en la descripción para que te registres y tengas un descuento en tu primer compra y bueno primero tenemos el staking bloqueado que es uno de los términos fijos porque hay más opciones de términos fijos y bueno tienen sus desventajas y ventajas este ofrece mayor rendimiento pero tiene un mínimo ese es el problema tienes que tener cierta cantidad y además bloquear el producto por ciertos días por lo que tienes que tener muy claro que realmente quieres invertir en esa cripto en ese tipo de inversión me gustaría decirles aunque supongo que ya saben que a diferencia de una inversión bancaria el riesgo es que la moneda se puede devaluar frente a tu moneda nacional por lo que puedes tener más de esa moneda pero menos valor y bueno este era de un término fijo también tenemos los términos flexibles que son más interesantes porque puedes sacarlos y obtener los ingresos de un día solamente si tú quieres o dejarlos ahí el tiempo que tú tienes tenemos que ir a earn o ganar en español y pues aquí como ven en esta pestaña de aquí arriba le pueden prestar atención ahí se encuentra en también a cuando le picas cuando estás en la pestaña de general también puedes ver y bueno yo tengo tres formas flexibles ya activadas es el bnb baúl de ahorros flexibles y la mejor por tienes que observar el pie y no me acuerdo cómo se pronuncia son api que tiene que ver con un porcentaje que se calcula por un año así que tienes que hacer una cuenta una división ahí te encargo que investigues de eso pero pues es prácticamente una división de un año a unos días dentro de los términos fijos porque además de staking está ahorros fijos y actividades bueno pues tenemos este que es de ahorros fijos que es interesante porque tiene altos porcentajes y algunos con poco riesgo solo que son monedas específicas la verdad que actividades no lo he probado también tenemos staking de ethereum 2 la desventaja que tienes que van a estar por más de un año esto depende del proceso para la consolidación de ethereum 2 entonces esto de eso depende el periodo realmente cualquiera que elijas te conviene investigar la y checar su volumen de mercado monitorearlo ya finalmente están los productos de alto riesgo que no los he probado y bueno eso es eso ya les tocaría probarlo después a nosotros a mí a ti y ahí nos contamos ya están los comentarios en otro vídeo qué es eso pero bueno yo me voy con los staking de ahorros flexibles esa es la manera pasiva que estoy obteniendo ciertos ingresos que la verdad no es mucho porque la moneda que yo elegí dot ha reducido el apy creo que se dice y las monedas van cambiando de apy si te fijas las monedas de más alto riesgo las que aún no se han consolidado o no son conocidas son las que más ap y white te van a ofrecer bueno cómo se hace el ahorro el ahorro flexible de dot bueno vamos a ir a esta sección de términos flexibles como todo lo que les enseñé se encuentra en fondos y en la pestaña de él y en ahorros flexibles vamos a aplicarle a ver más aquí vamos a buscar dot aquí están todas las criptos disponibles y nos vamos a dar cuenta de que algunas ya dejamos a disponibles pero todo aquí aún sigue aumentó su ap y en estos días como vemos está bloqueado en ahorros bloqueados está bloqueado bueno aquí ya podemos ingresar la cantidad de aquí demuestra yo tengo esta cantidad solamente que tiene que ser mayor se tiene que ser mayor mayor de 0.01 perdón 0.12 que pues no es muy muy poquito pero tampoco es mucho son como unos 35 40 pesos más o menos así que si lo comparamos con el otro tipo de ahorros pues no es nada prácticamente no es nada y bueno que estoy mostrándoles las otras monedas que tengo algunas las he ganado otras las he comprado por ejemplo ese dot que está ahí pues son dos obtenidos del staking que tengo y realmente no es mucho este esto que está aquí btc no sé qué es obtenido del bnb pool es la moneda de vainas entonces tiene su propio pool y ahí obtuve esas monedas y bueno pues finalmente invitarlos a todos a que se registren en vainas que hagan su cuenta y que hagan su primer compra con el descuento que les dejé en el enlace yo no tuve la oportunidad de gente que me ofrecieron ese descuento yo lo aprovecharía porque pues son un 10% pero bueno independientemente de eso si toman o no el enlace si es una buena opción yo he visto que si ha generado ingresos solamente que lo mejor lo mejor es estar muy al pendiente de eso ya que cuando un producto alcanza su máximo valor es cuando puedes sacar la mayor la mayor parte de las ganancias entonces lo mejor es que estudies bien la moneda que vayas a invertir o que vas a obtener la recompensa y listo que te vaya bien y que tengas suerte en ello eso es lo que yo te deseo antes de realizar una inversión y bueno espero que te haya gustado el vídeo que te haya servido para lo que no necesites si piensas que puede mejorar o algo me lo haces saber por favor en los comentarios si te gustó también por favor me das un like y bueno eso es todo de mi parte y nos vemos y